Mierda Silva y Lumbergante Tengo un adiós de repente, Bobby, Capo y Tito Fuente Que hayo el Indio y Blas Hernández Daniel Santo, ¿dónde andes? Dile good bye y anchereo A Yomo Toro y Acheo Que se despidan del nene, que esta semana que viene Van a eliminar los feos A Machito y a la Lupe Armando Vega y los Condes Pichinpa que más nos rompe Te diré lo que ayer supe Celia Cruz que ni se ocupe Ismael Miranda y su jaleo Yo pieno, ya te veo Diciendo adiós por la calle Pues según dijo John Valle Van a eliminar los feos Mira Red Blue que se despida Luis Máquina afuera Chiquitín, Corozo y Juanchín Junior, Julito y Charón Piro, Montilla y Cuchón Martín, Quiñones, Tufín Agrillo el del Cornetín Paso lindo y Galileo Cortigo da tu paseo Adiós Odilio González Ya se acabaron tus males Van a eliminar los feos Al trío Vega-Bajeño Se despida de su afán José Antonio Salamán Dile adiós al borinqueño Ya Caco dejó su empeño Se quedó con el deseo Edi Palmieri yo creo Que se te acabó el mamey Pues pasaron una ley Para eliminar los feos Mira Tomi Medina Dapi Mercado Cheo Pichiche Este, ¿quién es? Pedro Pagani Pin Rivera Paco Fino Fuera, fuera gente Ahí en Panamá Cabeza En Miami Ni Andón Ni Martínez César Fuera, fuera Olivencia Que se floche Ni flocho Se me olvidan los más feos Yo ni el bravo Y su langa ¿Y por qué será que los elimina? ¿Y por qué será que los elimina? Porque asustan al nene de Marcoliño ¿Y por qué será que los elimina? Porque para los feos no hay penicilina ¿Y por qué será que los elimina? Es que son muy feos Eso no camina ¿Y por qué será que los elimina? Bueno, yo no sé Pregúntale a mí ¿Y por qué será que los elimina? Es que se merecen las guillotinas ¿Y por qué será que los elimina? Es que nadie los quiere ni en las vitinas ¿Y por qué será que los elimina? Porque son muy feos para las tarifas ¿Y por qué será que los elimina? ¿Y por qué será que los elimina? ¿Y por qué será que los elimina? ¿Y por qué será que los elimina?